hola amigos bienvenidos nuevamente al canal estoy aquí con mi mami Dali porque en el día de hoy vamos a probarnos unos vestidos de fiesta unos vestidos de coctel así que quédense viendo el vídeo hasta final les quiero enseñar el primer vestido es de manga larga en color azul una telita como de seda satinada mira qué lindo está de cuello b y en la parte de acá no me gusta mucho no soy muy fanática de que esté un poquito recogido acá porque cuando no tiene barriguita se le ve un poquito más pero está aquí no fue tanto el problema sino aquí como es recogida acá como que se me ve más pero está muy bonito está súper bonito es abrir una parte delante y me gustó que es como redondo como redondo la falda es como redondida en la parte de abajo está muy bonito el color me encantó este lo pedí en tamaño mediano el primer vestido que me voy a medir es este verde esmeralda que es de encaje una manguita de los partos será un cuarto bueno y tiene un bolero abajo el cuellito redondo el tamaño es 2xl está borradito esto es un encaje y está borrado el vestido en un satín o algo así está es bien lindo bien precioso y parece es 2x pero es como si fuera un large 2x pero parece un large sí porque yo no soy 2x sí 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 es que me corren muy chiquita sí 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 está bien lindo precioso mire depende de las telas y bueno este otro vestido también está súper lindo un poquito ajustado pero lindo de todas maneras otra vez lo que yo les digo el recogido este que le hace ver a uno como más estómago ustedes saben que la ponen las modelos flaquitas pero está muy lindo me encanta porque el cuellito ve este corte se estuvo usando hace muchísimos años y ahora está muy de moda este corte así como de sirenita súper lindo me encanta le hace ver a uno curvilíneo y también le gusta la manga corta la manga larga es muy elegante pero la manga corta está bien y sobre todo si un evento va a ser en verano acuérdate que estamos nosotros buscando vestido para la fiesta de la boda de Gigi entonces por eso mandamos pedir varios vestidos muy bonitos y muy económicos y sobre todo cómodos porque la tela casi todos los que llegaron son la telita como que estira me encantó este lo pedí en tamaño large de todas maneras mi mamita se lo va a probar a ver cómo le queda ella también porque me pareció muy bonito quiero enseñarles este que es uno de mis favoritos vea la combinación de blanco si esto es como un blanquito con negro pero esta tela me encanta porque no aprieta es una tela stretch estira súper chévere me pareció bonito todo esto que tiene acá estos son imitación de bolsillos no son bolsillos en realidad y tiene sus botones en color dorado está elegante para usarse con unos taconcitos bien lindos lo único que este la parte de la blusa es un poquitito cortita pero lo bueno que el pantalón es de talle largo o sea se lo puede subir uno bastante pero si acaso tú pides uno así y se te ve lo que haces es que cómprate una camiseta de esas que son de tiritas en color negro si quieres o blanco porque eso es esto aparte es blanca y la parte del borde también del es blanco el borde del pantalón entonces yo creo que una camiseta negra o blanca te queda bien porque ya saben las muchachas y que se les vea el estómago pero nosotros no por más plano que esté no entonces me pareció muy lindo es anchito como un es la canchita en la parte de abajo súper lindo no para una boda pero si está muy lindo para una fiesta para una reunión en la noche muy bonito este es un color fucsia bien bonito viene de acá al desapado del hombro con este moñito aquí manguita al otro lado el cuello es así ovaladito y tiene acá un con una tapa un algo así como como cruzada la palda aquí recogida bien hermosa y larguito atrás o al lado y qué tamaño lo pidió mami es larche está muy bonito y como fresquito como para un evento en verano está súper lindo tiene una cremallera acá al lado mira bien bello bien cómodo para ponérselo en cómodo bueno aquí les quiero enseñar este que también fue una de mis blusitas preferidas está esto con el slack negro con un jean si te invitan a una reunión un sábado en la noche está súper lindo todo de lentejuelas y una manga caída tiene una manguita y la otra pues sin manga súper linda como de hombro caído me encantaron los colores así muy alegres y no molesta no molesta porque sabe que uno a veces tiene blusitas que tienen en tejuela o brillanticos y le molesta aún el brazo pero no esta no está súper súper linda me gustó y tiene por dentro como un forro esta la pedí en tamaño large hay mucho más blusitas aquí que yo ordené pero yo se las dejo la lista aquí abajito en la caída descripción y acuérdese de usar el código de descuento q4 sabizandi aquí los de sheen me iban a cambiar el código le dije no 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 como cuatro sabizandi para mi gente para que no se les olvide q4 sabizandi el cupón ellos si gastan determinado dinero ustedes se ahorran no les cobran el envío y nada más aparte ponen el código descuento mío y se ahorran aún más este es un color función también muy bonito pero está muy grande muy grande y es talla l la manga así bien bella es muy hermoso y aquí lleva esto me va cruzado va cruzado aquí con este otro yo no sé si se lo puse bien a mamita de todas maneras no me quedo bien bueno porque es muy es talla las pero es grande está como de talla de 2x pero bien bien precioso a una persona alta de quedar hermoso quiero enseñarles también esta blusita es de sheen a mí me gustan las blusitas así el cuellito así ve y también la manga así cortita pero me gusta mucho los de manga larga entonces también ordené este vea qué lindo de dos colores diferentes y en la mitad tiene negro pero este sí es de manguita larga está súper lindo me encanta para usarlos con un slack negro para hacerlo más formal o si no con un jean ustedes saben que a mí me encantan los jeans y entonces es en color como un fucsia un magenta y un rosadito y este lo pedí en tamaño déjame ver porque ya ni me acuerdo yo siempre me mido porque a veces es large están muy chiquitos o medium están muy grandes es large este es tamaño large bueno amigos espero que se han dado ideas con los vestidos muy bonitos vayan ahí a la página porque de verdad que hay ropa buena hay telas buenas ahí también y no olviden el descuento sabisand y cuca no mamá al revés cuca sabisand chao recuerda regalarnos un like chao gracias por haber estado con nosotros y que nos digan si quedamos lindas con esos vestidos 다 chau a a a a a a